Delincuentes robaron especies por alrededor de 2.200.000 pesos desde el departamento 613 ubicado en el edificio Paillagüe entre las calles Lord Cochran y Juan Maquena en pleno centro de la ciudad de Osorno. Alertados del hecho hasta el lugar acudió personal de la primera comisaría de carabineros quienes comprobaron la situación dando cuenta de lo sucedido al fiscal del Ministerio Público quien solicitó la presencia en el lugar de personal de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Osorno para realizar el procedimiento de rigor. Según las primeras instancias los antisociales habrían ingresado por el acceso principal del edificio para luego llegar hasta la puerta del departamento 613 rompiendo un vidrio lateral abriendo la puerta e ingresando al interior del departamento que a esa hora no se encontraba ocupado sustrayendo tres anillos de oro un computador portátil y 400.000 pesos en dinero en efectivo. Las diligencias continúan aunque por el momento no se tiene noticias del paradero de los delincuentes.